El gobierno de las oportunidades a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte e INFI Manizales se unió al Pacto por la Movilidad, iniciativa de Manizales como vamos para que todos los actores de la ciudad aporten soluciones en la materia, así como se pretende con el Plan Maestro de Movilidad. Le vamos a apostar a cuatro frentes importantes, uno es el tema del pico y placa, que no seamos nosotros los que digamos si Manizales necesita pico y placa, que sea este estudio que nos diga Manizales necesita pico y placa, en qué sectores y a qué horas. Este estudio también nos va a dar el tema de la prefactibilidad de las líneas de cable aéreo, sabemos que es una apuesta también de este gobierno, cuáles son las líneas de cable aéreo que necesita la ciudad, siempre hemos hablado de una que es Cámbulos Universidad y otra fundador de San Sebastián, pero este estudio nos va a dar el tema de movilidad, el sistema de transporte público, definitivamente las personas donde están utilizando más el sistema de transporte público. Sin embargo, las dificultades en movilidad radican en el crecimiento del parque automotor, así lo explica Natalia Escobar, directora del programa Manizales Cómo Vamos. Estamos viendo que tenemos el doble de vehículos que teníamos hace nueve años, es decir, el doble de vehículos prácticamente para la mitad de las vías, es imposible que cualquier ciudad del mundo, la malla vial crezca al mismo ritmo que crece la tasa de motorización, esto pues no lo podría hacer ni los países más ricos y más desarrollados del mundo, realmente no pasa, por eso hay congestión en todas las ciudades del mundo. Han crecido muchísimo las motos, las motos se han triplicado en los últimos siete años, hay un triple de motos andando en las calles que hace tres años y esto pues evidentemente lo que hace es que haya que repensar nuevamente la movilidad. Ya estamos viendo además que los ciudadanos están sintiendo el problema del tráfico, que era algo que no veíamos el año pasado, hace dos años o hace tres años que empezamos a aplicar los estudios, nosotros no veíamos que la gente percibiera realmente problemas de tráfico, el último año de nuestra encuesta ya vimos que la gente estaba percibiendo sus problemas de tráfico. En 2016 el 86% de manizaleños manifestó satisfacción en cuanto al servicio de transporte público en todas sus modalidades, el compromiso del gobierno municipal es concentrar esfuerzos para mejorar en materia de movilidad, apuesta a que hará que Manizales sea una ciudad con más oportunidades.